Hola amigos, hoy hablaremos de la cámara Asachi Pentax Auto 110 Esta es una cámara de película 110 Que es diseñada por Kodaks Fue un formato muy popular durante los años 70 y 80 Popular porque venían en un cartucho Pequeño y compacto Era muy fácil de usar Lo interesante de esta película 110 es que a pesar de ser muy pequeña era una película de alta calidad con una buena calidad de resolución En el año de 1978 La firma de cámara japonesa Asachi Pentax Introdujo la Pentax Auto 110 Una cámara SLR Que utilizaba películas de 110 y contaba con tres lentes intercambiables Pues bien, yo nomás tengo estos dos lentes, me falta uno Pero como les decía, esa contaba con tres lentes En el momento que se lanzaron Pues uno de esos lentes amigos era el gran angular de 18 milímetros Un f2.8 Ángulo de visión equivalente a una lente de 35 milímetros De una cámara de formato 135 El otro lente era normal, era de 24 milímetros Un f2.8 Equivalente a un 50 milímetros El diseño óptico Pues significaba que estaba en la lente más pequeña del sistema Y pues el otro era el teleobjetivo de 50 milímetros Un f2.8 Equivalente a 100 milímetros Y en el año de 1981 Pues se incluyeron otros tres objetivos más Ya estamos hablando que tenía seis Lentes de intercambiables Pues bien, entre otros accesorios También tenía lo que viene siendo Pues este flash automático Y también tenía en la parte de abajo Tenía una Power Window Que viene siendo una ventana eléctrica Y pues su material de ella es plástico Es muy fuerte el plástico Se ve que sí es bastante Firme Y pues vemos que en la parte de arriba Aquí en estas partes Estas dos es donde se conecta el flash Así que una vez que lo ingresemos El flash aquí Pues ya se Se activa en modo automático Y ya tenemos nuestro flash Yo creo que pesa lo mismo que la cámara Y casi casi está al mismo tamaño de la cámara Así que es bastante incómodo Así que es mejor Yo mejor lo uso sin flash Para que tenga mejor estabilidad Y sea más cómodo Para usarla Así que mientras lo usemos afuera Con la luz del sol Pues es bastante cómodo Y no utilizar el flash Pues bien este flash Es útil para la cámara Porque como se usa una cámara automática Con un diseño muy compacto Pues no tienes un rango muy grande De velocidad de obturación O combinaciones de apertura O combinaciones de apertura Así que Eso es lo útil del flash Así que pues en situaciones de poca luz Pues el flash es realmente útil Y esta cámara pues ofrece operaciones automáticas Con el flash Así que Es muy bueno Parte de atrás tenemos el visor Si apretamos el obturador En la parte de adentro Nos va a aparecer una lucecita No se si se vea Ahí esta Color naranja Así que si nos muestra El color naranja Como ahorita en este caso Pues Eso generalmente Significa que la apertura Es demasiado pequeña Y el obturador Va a disparar Aunque la luz Es muy baja Así que Esa es la razón De la luz anaranjada Vamos a que Bajala quito el lente Porque la verdad que si es bastante Un poco pesadita El flash Aparte lleva dos baterías Doble A En la parte de al lado Y aquí tengo El lente Que es de 18 milímetros Amigos Este pequeño lente La parte de enfrente Tenemos esta Partecita Que simplemente La levantamos Hacia arriba Y podemos Girar nuestro lente Y cambiar nuestro lente En este caso No tenemos El punto rojo Sino que tenemos Esta flechita roja Juntamos con el punto rojo Y giramos Y listo Pues bien Esta cámara Tiene un sistema De doble movimiento Para enrollar La película Si hay que hacerlo Dos veces Y ya podemos Continuar Uno Dos Y así Así que Será porque Podría tener Un engranaje De plástico En el interior Y para reducir La tensión En los engranajes Y durar Más O ser Más confiable Y por eso Usa un sistema De doble Movimiento O arrastre Ya vemos Que el obturador Es muy suave La cámara No es tan Tan ligera Si está Un poquito Pesadita Pero eso Tiene un agarre Muy cómodo Y con su muñequera Pues también Lo hace Ver un poquito Más Más cómoda Lo hace ver Un poco más fácil También Pero como les digo Sin flash Es bastante cómoda Para poder tomar Tus fotos En la parte de atrás Pues podemos ver La La selección De nuestro El carreto O película Que haya más puesto Una vez que la ingresemos Aquí podemos ver Qué tipo de película Pues realmente A mí me parece Una cámara Muy cómoda Como para llevarla Y Sacar tus Fotos Ahí De paseo Bastante curiosa Y como les digo Pues es bastante buena También en calidades Así que Yo digo que es una Muy buena cámara De viajes Espero que les haya gustado El video amigos Y ya saben Si les gustó Pues denle un like Y pues si no han visto Mis otros videos Los invito a que los vean Que se suscriban Y nos vemos En el próximo video amigos A ver qué cámara Descubrimos juntos Hasta luego Y muchísimas gracias amigos Bye